Hola amigos, muy buenas noches, estamos en Sin Límites, yo soy Josué Barrón, y este es nuestro segundo programa, y hoy día me he atrevido a poder invitar a mi guacho Gabriela Franco, y bueno, le he puesto en agenda cultural, sino que Gabriela Franco iba a venir a la ciudad, te cuento Gabriela, que iba a venir al programa y me dijeron no, como la van a traer, si tu dijiste que es un programa cultural, la gente puede hablar de cultura, si o no, no, que tal, como usted va? Bien, bueno, primero agradecida de estar acá, muy bonito el programa, me encanta, y bueno, que empecé la entrevista. Yo en realidad sabe que he venido a decirte, yo quiero ser modelo en verdad, yo quiero ser modelo en verdad, por eso que yo te he invitado, porque a mi verdad la cultura, yo hoy día no voy a hablar de cultura, o digo, voy a hablar de modelo, entonces yo quiero ser modelo, o sea, que me falta, mira, mira, tenemos a los productor que es mutante, que está ahí en la cabina, que también quiere ser, pero él tiene que dejar de comer toda la parrillada que viene todos los fines de semana. La parrillada te mata. ¿Qué necesitas para ser modelo? Para ser modelo, como cualquier profesión que te haga público, necesitas tener mucha seguridad, es lo importante, creo que ahora en el problema puedes experimentar que cuando tienes más atención del público, tienes que tener muchísima seguridad, porque bueno, siempre va a haber críticas buenas y malas, entonces tienes que aceptarlas todas y aprender de ellas, ¿no? No tiene que ver los padres tampoco, la genética, ¿sí? La genética y lo físico para el modelaje es un tema aparte. Y tu plata, ¿no? Y tu plata también para que, lo del pollito, para que inviertas en algo. Pero no, si estamos hablando del modelaje, ahora puedes ver en pasarelas como Chanel, Dior, Givenchy, que cada vez aceptan más a modelos con rasgos diferentes, más exóticos, porque ahora las marcas están buscando más que algo como que sea algo armonioso, buscan algo que impacte. Sí, 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 yo también comprendo con eso, ¿no? Por ejemplo, la idea de belleza que tenemos nosotros los peruanos, pues es, busquen botumerantes, ¿no? El trómeno pasa atrás, ¿sí o no? Normalmente. No, no es la de parisina, ¿no? Son más delgaditas, más mixtas, por ejemplo, ¿no? Lo intercultor es muy importante, que, por ejemplo, antes no se veía, ¿no? O sea, todas eran rubias, todas eran azules, ¿no? Todo era... Todo era un solo modelo. Sí, pero ahora ya vemos otro tipo de modelaje, ¿no? Sí. Entonces, yo podría calificar, ¿no? Me faltarían unos cuantos implantes y salgo, ¿no? O salgo, salgo, salgo de modelaje, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo así mi guacho, ah? Uy, mi guacho ha pasado. ¿Hay peleas? ¿Hay peleas? ¿Usted se rasga las vestiduras? No, hay nada que ver, eso son... O también hay, porque hay gente que le escribe por WhatsApp y está ahí por atrás de ustedes. Ah, sí, sí ha pasado. A mí también, desde cuando comencé el programa me están haciendo por WhatsApp todo el mundo, ¿ah? Había un caso reciente, creo, de una chica que es anfitriona, que denunció a un chico que acosaba absolutamente todos los modelos anfitrionas de guacho. Genial. Y, no, fue algo tormentoso porque yo le he vivido... Ese chico me stalkeaba a mí desde el 2012. ¿Ah, sí? Y conversando con varias amigas les ha pasado lo mismo. A ver, stalkear, ¿no? ¿Qué es stalkear? Stalkear. Stalkear se llama revisar de inicio a tu fin el Facebook. Ajá. Es que hay gente que no conoce. Claro. Ya. Y así hay varias personas que, por ejemplo, se presentan como si fuesen productores o personas que van a llamar para eventos, pero en realidad son personas que no tienen nada que ver con eso y te buscan para otras cosas. Y eso es muy peligroso, por eso siempre... Por eso que ha venido hoy día con dos, ahí, guardaespaldas. Con mis guardaespaldas. Sí, porque... Claro, el chino, pero viene mi guardaespaldas. ¿Tú quién es acá? ¿Dónde es modelo? El chino. Y viene acá el chino. Pero bueno, el chino está en todas también, ¿no? El chino está en todas. Sí. No, yo siempre cuando, por ejemplo, me llaman para algún trabajo o alguna cosa que me salga como mi son modelo, siempre trato de ir con mis papás o con alguna persona de confianza, porque nunca es bueno ir sola, uno nunca sabe lo que le puede pasar tampoco. Yo te quiero contratar aquí en mi programa, yo te quiero contratar así. Atrás así de mi programa, hija. Ya. Yo voy a subir mi rating. Ya. Y dime, ¿cuánto me cobras a mí, a José Barrón? Todavía no tenemos mucha publicidad, pero bueno, ahí mi mutante está que sin la plata con la publicidad entre medio. Bueno, yo creo que es un programa bueno, podría llegar a un acuerdo. Sí, pero ¿cuánto me cobrarías a mí así? Solamente una horita nada más, ¿sabes? Ya, el precio de tatrar se ve después. Ah, ya, bueno. Hay que evaluar varias cosas. También hay que evaluar. Pues mira, está bonito la escenografía. Ah, sí, sí, está bonito. Estaba acá. Sí. Y dime, ¿por qué a la modelo la agarran de calabacitas? Es un prototipo que está desde hace varios años, yo, que es muy difícil que se vaya también. Lo que pasa es que normalmente las modelos o las misas, las personas que están en el mundo de la belleza, no solamente modelos, hay maquilladores, peinadores, todas las personas las agarran de calabazas y que no tienen estudios. Falso. Pero es totalmente falso. La verdad, yo conozco amigas que son abogadas, tienen dos profesiones, maestrías, son modelos. Porque si estudian y son bonitas como tú. Mira, por ejemplo, un caso, en el Miss Perú, Dania Panta, que ahorita es top model internacional, ella es abogada, ya graduada, iba por su maestría y sigue siendo modelo para varias marcas, aparte de ser Miss Perú. Yo vine a esta chica que me pareció un marketing, ¿no? De esta. Mireya Paz. Claro, no, la que era gordita. Mireya Paz. Sí, Mireya Paz, no sé muchas de estas cosas, pero salió y la gente vino a otro canal, en Europa, a entrevistarla, ¿no? ¿Por qué hago diferente? ¿No se cree que fue marketing eso armado? Porque se la sabe toda, ¿no? Yo también pensé que era marketing. Pero. Pero, a ver, lo que pasa es que yo estuve en el Miss Perú, yo pude ver todo porque estaba dentro de los invitados del público. Lo que pude ver, yo al principio pensé que sí era marketing, porque Mireya Paz, una chica gordita, no es normalmente lo que se busca para un Miss. Pensé que era un marketing como para llamar la atención del concurso, que tuviera más público. Pero luego ya viéndolo en vivo y en directo, pude notar que de verdad la chica la apreciaban, le daban su lugar, la trataban como si fuese una candidata más, como si fuese una top model más. Y eso fue lo que me gustó bastante. Puede ser que sí haya sido marketing de parte de los productores para escalar más gente, pero no la trataron de una forma diferente a las demás. Sí, sí, yo también lo estaba viendo y me estaba un poco como obsesionando con la idea que era marketing, ¿no? Bueno, porque también en Miss Perú estaba de más, o sea, y ahora hay como cuatro en Miss Perú, creo, ¿no? Todo el mundo ha comprado su franquicia, ahora todo es un negocio. Y yo veo eso, ¿no? Y a mí sí me ha llamado la atención, ¿no? Yo te cuento algo, estoy hablando de cultura para un poco para nivelar. Los griegos, por ejemplo, los griegos, ¿no? Los griegos pensaban que la belleza no solamente era exterior, sino también interior, ¿no? Entonces tenía que haber un equilibrio, por ejemplo, ¿no? O sea, te cuento, ¿no? Una mujer nacía, un hijo deformado, agarraban y iban al cerrito, ¿no? Y lo mataban. Y lo mataban. Porque no calificaban, hacían de serio. Bravo eran los griegos. Y aparte de que han creado las olimpiadas, ¿no? Los ejercicios, todo lo que vamos a un gimnasio, toda la mayoría de barras fueron por los griegos. Y después fueron desarrollados por los romanos, lógicamente. Pero también buscaban la parte exterior, ¿no? Como te digo, pero también la parte interior. Era muy salvo, ¿no? Tenía que haber un equilibrio, ¿no? Exacto. Y siempre ha habido, de una u otra manera, el griego se ha fortalecido porque la vecina tenía que crear un equilibrio. O sea, si Tilsa Luzano va al mundo griego, la mata. Porque es muy exterior. Y si va a Einstein, también lo matan porque es muy feo. ¿No? Entonces, ¿tú buscas un equilibrio ahí? El equilibrio se debe buscar en todas las cosas. Lo que tú has dicho me parece perfecto porque uno puede ser muy inteligente por dentro, pero... Mira, en todos los trabajos siempre te piden buena presencia. Sí. ¿Me entiendes? Y uno puede ser muy bonito, todo lo que quieras, pero si no eres inteligente, no tienes buenos valores, no te sirve de nada. No se vive de una cara bonita nunca. Sí, a veces. ¿Cómo la gente dice no, que no habla nada, Dorila? Sí habla, sí sabe a las cosas. Habla de más. Ah, sí estábamos contigo hace rato, vamos a hablar de cultura general, de última hora publicada, un montón de cosas. Pero la gente, tiene ese prototipo. Puedo, te hemos invitado. Yo le dije a Miguel, a Miguel, le dije, Miguel, hay que invitar a mi guacho para que la gente crea y entienda que las personas, de una u otra manera, tenemos algo que contar a la gente. ¿No? Y mostrarle muy bien. Y dime, ¿cuáles son tus proyectos ahora? Bueno, tengo muchísimos proyectos. Primero que estoy terminando la secundaria, tengo que terminarla bien, tengo que ingresarla a la universidad. ¿Qué año estás? Quinto. ¿En qué colegio estás, digo? En el Paulet. Ah, ya, muy bien. ¿Ya? ¿Sí? ¿Y va a terminar ahí? ¿Y va a terminar ahí? Terminó este año, sí. Sí, he visto ahí. Y más aún, le quiero saludar a profesor Zuluaga Valle, que hace un buen proyecto. Ah, profesor Zuluaga. Que hace un gran proyecto de este... Teatro. De teatro. Quiero saludarlo, quiero invitarlo también. Dile que lo quiero invitar. Claro. No me llamo mucho, pero igual, quiero invitarlo a su lado. Y ahí participas. Y dime, ¿qué te gusta ser artístico? Cuéntame. ¿Algo te encanta? ¿La música? ¿El teatro, el teatro? Me gusta todo lo que es arte. Me encanta la música. ¿Qué música escuchas? La música que yo escucho es bien rara. A mí me gusta reggaetona. Esa pegadita, pegadita es genial, ¿no? Eso es lo que yo te iba a decir. Es genial esa función. Antes yo no tenía un concepto muy... Sí, contigo también le bailaba, por su acaso. Antes no tenía un concepto muy amplio de la música, me encerraba normalmente en un solo género. ¿Ah, sí? ¿Cuál es tu género que me encerraba? Me encantaba, por ejemplo, el indie rock, el indie pop, todo lo que es... Todo lo indie. Es independiente. Es también indie, este programa es indie. Claro, un programa muy independiente. ¿Ya? Ya, pero ahora como que con el tiempo ya aprendí a experimentar nuevos géneros de música, escucho hasta reggaetón, escucho salsa, que jamás en mi vida aprendí a escuchar reggaetón, en el que tenía un asco total, pero es que no es... O sea, hay que saber interpretarlo. El reggaetón no es para precisamente las letras interpretarlas y sentirlas, o sea, simplemente para bailar. Pienso que cada género de música tiene su propósito. Hay gente que baila también bien, pero bien, ¿no? Sí, hay chicas que... Porque tienes amigas ahí, pásame, ¿no? Me lo quisiera, ¿no? Bailar, porque yo no sé bailar mucho. Tú me puedes dar unas amigas y puedo bailar apegadito. Y va acá. ¿Ya? Y si son mis guachos, para el próximo, va acá. Uy. No, sí, claro. ¿Ya? Porque está de moda tener mises. Yo no tengo mises, pero bueno. Puedo tentar, como estoy contigo, ahora voy a conocer más chicas y... Ajá. Por ahí me puede salir. Claro. Le puede decir que, bueno, escribo, tengo mi programa y nos vacilamos chéveres. Que las haces famosas. Sí, sí, sí. No tengo mucha plata en realidad porque no te he dedicado a otra cosa. Ya. Tengo mi moto, no tengo plata. Ahí la floreo. Sí, sí, sí. Ahí la floreo, no te preocupes. Sí, sí, sí. Bueno. Ya. Luis, dime, ¿hasta cuándo dura tu reinado ahora que estamos hablando? Tu reinado. El reinado en mis guachos es hasta noviembre de este año. ¿Hasta noviembre? Ajá. ¿Y qué tal es barba? Ay, dime, cuéntame, chemean. Es una persona como tú. ¿Has conversado con él o algunas cosas? Claro, en los eventos que nos hemos topado, me parece una persona correcta. ¿Puedes conversarlo, fastidiarlo? Porque a veces yo veo las mises que están ahí y no dicen nada tan caerita. Como un ramo de rosas ahí. Sí, ha habido. En el atahuan. Sí, ha habido gente, por ejemplo, me ha tocado un evento donde fueron casi, creo que todas las mises de guachos. Y las chicas se quedaban calladas, no hablaban con nadie, pero la verdad no entiendo por qué. Se supone que si eres una mis, eres, mira, el trabajo de una misa es ser casi relacionista pública. Claro, eso es. Eso es lo que la gente no sabe. Si no te sabes publicar, pierdes todo el mundo, te deja de lado y para qué no te sirve tu cargo de nada. Claro, no, eres un adornito. Eres un adornito bonito que no habla. No, 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 no. No, la gente tiene que hablar, tiene que decir cosas, como hoy día hemos conversado. ¿No? Oye, Gabriela, me da un gustazo tenerte, ¿no? Pero quise hablar más tiempo contigo. ¿No? Pero igual tenemos en la miselana con Miguel Arámbulo que nos va a hablar sobre un tema muy importante. ¿Ya? Pero, este, ya no vamos, ya, el mutante me dice que no vamos. Pero igual, yo no, déjame más tiempo y me ando poco tiempo acá. Ah, dos minutos más, muy bien, dos minutos más, ¿no? Muy bien, Gabriela, me da un gusto tenerte acá, yo quisiera hablar más cosas contigo, hablar sobre política, tenemos que hablar sobre política, ¿no? Claro, pues. Hay un tema que me gusta, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esta gente que ahora, este, ¿por qué todo el mundo quiere hacer? Te voy a dejar, lo voy a dejar los temas para la próxima. Todo el mundo quiere ser DJ modelos. Yo vivo en Facebook, todo el mundo modelo. Nadie quiere ser escritor, yo soy escritor, nadie quiere ser, no, nadie, todo el mundo, las chicas, no sé cómo estudian porque son modelos, dicen. DJ porque están con su consolita chiquita, así, esa pena chiquita. Son DJs, ¿no? Y las chicas bonitas están con futbolistas y narcotraficantes, ¿no? Siempre, ¿no? Porque esa relación, eso es importante, por ejemplo, hablar, ¿no? Claro. ¿No? Porque es otro mundo, ¿no? Justo día voy a hablar sobre una novela, te cuento un poquito para terminar. De un escritor colombiano, Sergio Franco, que ha escrito una novela que se llama Rosado Tijeras y habla sobre una mujer muy bella que se mete con un narcotraficante. Y justo estaba hablando, iba a recomendarlo hoy día. Y habla sobre época de Escobar, toda esa mafia, ¿no? Una novela interesante que te animo a que la leas. Pero también es otro tema, ¿no? El futbolista, cómo el futbolista también, de otra manera, tienes con las modelos, cómo están ahí. Tenemos que ver todo ese mundo que sería bonito un día hablarlo contigo, Gabriela. Porque me ha encantado tenerte en el programa. Eres bellísima. Ojalá que te vaya muy bien. Más aún, gracias a ti voy a levantar mi like y van a ver más gente. Vamos a ponerle 100 likes. Sí, claro. Y tú también compártelo. Claro. Y yo te voy a dar mi tarjeta para... Te voy a dar 20 tarjetas mías. Para que tus amigas le des a cada una. Sí, no te preocupes. Muy bien. Estuvo Gabriela Franco con nosotros, que fue genial tenerla acá. Y ojalá que venga. ¡Un aplauso, muchachos! Gracias. Venimos con Miguel de la miscelánea. Un aplauso. ¿Terminamos? Sí, sí, sí. ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? El programa se repite a los amigos. ¿A mí? Preséntame. Ahí, ahí. Ah, va. Tristemente, hoy, buena noche otra vez. No hemos quedado sin tiempo. Gabriela nos ha gastado todo el tiempo. Y yo vení un poco tarde. Pero igual, la próxima semana va a estar Miguel. Hay una foto que vamos a tener sobre la Feria de Libro de Lima. Ustedes saben que ha comenzado ayer la Feria de Lima y comienza 31. Están invitados para que vayan a Lima a la Feria de Libro Internacional. La número 21. Así que vamos a tener entrevistas con escritores también, con autores. ¿Ya? Vamos a tener algunos videos. Y tenemos un tema muy interesante. Les espero la próxima semana. Gracias. Muy buenas noches. Fue José Barrón. Sin límites. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!